Cuatro mujeres han sido asesinadas en Euskadi en lo que llevamos de año y casi 5.000 reciben protección de la archaincha. Cifras que no se pueden pasar por alto, por eso el Ayuntamiento de Bilbao ha alzado la voz en contra de la violencia machista. Promover valores como el respeto y la igualdad hará que nuestros jóvenes disfruten de un futuro mejor. Desde el consistorio abogán por hacer visibles todas las formas de violencia de género, especialmente las que sufren las mujeres jóvenes. El objetivo es que éstas aprendan a detectar cuáles son los mensajes sexistas que promueven la desigualdad. Como la constante sexualización de las niñas, la utilización del cuerpo de la mujer como mero objeto de deseo, el estereotipo de hombre con una sexualidad incontrolable que lo utiliza como eximente de la responsabilidad de sus actos. También se ha insistido en la importancia de una adecuada educación afectivo-sexual para prevenir estas agresiones. Que facilite que las y los jóvenes desarrollen una sexualidad basada en el respeto y la igualdad y la libertad. El Ayuntamiento se compromete a seguir trabajando junto a otras instituciones a través de una política municipal activa, integral y coordinada en favor de la igualdad. Para que puedan hacer frente individual y colectivamente a la desigualdad, la vulnerabilidad y la violencia machista. Por último, el consistorio ha animado a participar en los actos que se llevarán a cabo durante todo el día. Especialmente en la manifestación que partirá de la Plaza de la Riega a las 7 y media de la tarde.